Finalmente, luego de mucho esperar, los fans de Stranger Things tienen una noticia sobre lo que será el final de esta historia. El extraordinario show de Netflix concluirá con su quinta temporada y finalmente, a comienzos de 2024, la producción ha dado inicio. Es por ello que queremos realizar una recopilación sobre toda la información que se tiene hasta ahora, junto a algunas posibles teorías que tal vez ocurran o tal vez no. ¿Max será la villana de la temporada? ¿Eddie volverá de entre los muertos? ¿Will y Mike terminarán juntos? Sobre todo esto y más hablaremos a continuación. Esto es Apping Top, y este es el regreso de Stranger Things. Comencemos haciendo un repaso del contexto dejado dentro de la temporada 4. Por un lado, lo más importante, ya están todos reunidos. A muchos nos preocupó ver que el Team Hopper, ubicado en Rusia, y el resto de los muchachos no se juntaran, pero finalmente están todos en el mismo lugar. Begna cumplió su objetivo. Las cuatro muertes que necesitaba se dieron, incluso si es que Max solo murió por un minuto. Una gigantesca grieta en medio de Hawkins se ha abierto, y muchos residentes de este lugar están abandonando el pueblo. Eddie fue un caído en batalla, mientras que Max terminó en un coma total, a lo que los propios Duffer dijeron. Ella tiene una muerte cerebral, pero está viva. Con un daño en el cerebro, ciega y con huesos rotos. Pero lo está haciendo bien. Max ha visto mejores días. Y claro, lo más importante, Begna sobrevivió. Si bien este terrible villano fue atacado con todo, pudo escapar y dejó a nuestros protagonistas conserrados por su más que obvio regreso. A comienzos de febrero de 2022, los propios hermanos Duffer, las cabezas tras todo este proyecto de ficción, hicieron pública una carta abierta para todos los fans, aclarando detalles de suma importancia para todo fanático. Después de nueve guiones, más de 800 páginas, casi dos años de rodaje, miles de efectos especiales y casi el doble de horas que nos tomó las anteriores temporadas, finalmente la cuarta temporada de Stranger Things está lista. Sin duda ha sido la entrega más difícil, pero también la más gratificante. La temporada 4 será la penúltima y la temporada 5 será la última. Siendo así que los hermanos Duffer confirmaban que tendríamos una última temporada. Algo que algunos habían olvidado, pues el propio Netflix hace esta clase de anuncios mediante un teaser luego de terminada una temporada. Pero esta confirmación llegó ya meses atrás. Como lo mencionábamos al comienzo, la quinta y última temporada de The Show ha comenzado oficialmente su producción. Esto se dio el 8 de enero de 2024, donde mediante sus redes, Netflix compartió una fotografía con el elenco completo de lo que será esta temporada. En ella podemos ver desde los creadores, los hermanos Duffer, hasta los jóvenes actores protagonistas, quienes de hecho ya lucen mucho más grandes luego de tanto tiempo. Y es que hay que recordar que la producción de la serie tuvo un parón luego de darse la huelga de escritores y actores en Hollywood. Es por ello que su fecha de lanzamiento se postergó. Pero al fin se han puesto a trabajar, y esta temporada está cada vez más cerca. Algo de lo cual ya tenemos cierta noción es el proceso de creación de guión. Si bien el parón en las grabaciones de la cuarta temporada retrasó la salida de la misma, sí tuvo algo a favor de este proyecto, y ese es el guión. Mac Duffer comentó Entonces, realmente la cuarta y quinta son como una pieza, y esto es debido a la pausa de seis meses que tuvimos debido a la pandemia. Normalmente no tenemos tanto tiempo, por lo general, parece que el tren sigue su camino, y por primera vez pudimos verlo globalmente. No solo la cuarta temporada, sino también la quinta. Es así como si bien las dos cabezas tras esta historia ya saben qué harán en la temporada 5, aún no tienen los guiones 100% terminados, eso recién lo pulirán en agosto. Y siendo honestos, sí se han ganado un buen descanso, pero que no se demoren, pues los fans estamos deseosos de conocer cómo terminará esta historia. Bueno, al menos tendrás tiempo para llorar a los caídos en esta temporada. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. Otro detalle del cual ya tenemos confirmación oficial es que tendremos un salto en el tiempo en la siguiente temporada. Pero, ¿qué significa esto de salto de tiempo? Esto hace referencia a que la temporada 5 no comenzará exactamente donde nos dejó la temporada 4, sino que tendrá lugar en el futuro. Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo, dijo Ross Duffer. La idea sería que hubiéramos filmado las temporadas 4 y 5 una tras otra, pero simplemente no había una forma factible de hacerlo. Todos los personajes de la serie dejarán de lado su faceta adolescente y los volveremos a ver ya como adultos o adultos jóvenes. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo pasará entre una temporada y otra. Podrían ser meses o años. El hecho de avanzar en el futuro es por un tema de cómo lucen los actores, pues ya no parecen adolescentes, siendo lógico que interpreten a versiones mayores de sus personajes. Entonces, ¿serán sus versiones adultas las que veremos en la quinta temporada? Si bien Netflix nos hizo sufrir dividiendo la temporada, nuestro sufrimiento iba a ser aún peor, pues Ross Duffer planeaban que solo fueran 8 episodios. Pensamos que la temporada 4 iba a ser de 8, e iba a ser de duración regular, así que si nos hubieran entrevistado antes del estreno, eso es lo que habríamos dicho. Siendo finalmente 9 capítulos, los creadores planean reducir el número de episodios en la futura temporada final. Creo que estamos apuntando a 8 de nuevo. No queremos que sean 13 horas. Nuestro objetivo es alrededor de 10 horas o algo así. Creo que va a ser más largo que la temporada 1 porque tenemos mucho que terminar, pero no creo que vaya a ser tan largo como la temporada 4. Por otro lado, David Harbour, quien da vida a Hopper, conversó sobre el nuevo estreno de esta temporada final, declarando Creo que filmaremos el próximo año. Los hermanos Duffer están terminando de escribirlo este año y necesitan prepararse y esas cosas. También debemos añadir que al elenco central se suma la legendaria actriz Linda Hamilton, quien será parte del elenco de la serie. Esto se hizo oficial en 2023, donde la propia actriz, mediante un video, daba a conocer la noticia. Aún no se sabe si este será un pequeño cameo, como el de Robert Englund en la temporada 4, o un papel destacado, a lo largo de toda la temporada, pero sin duda se agradece la inclusión de un gran talento como lo es la actriz. Begna, Jamie Campbell, volverá obviamente con su terrorífico rol, e incluso antes del estreno declaró Permítame decirlo de esta manera, sé sobre la quinta temporada, toma de eso lo que quieras. Y ahora entendemos que conocía que su personaje sobreviviría. Sadie Singh, que da vida a Max, debería volver, siendo un personaje que nos preocupa a todos, declarando la actriz. Creo que algunos miembros del elenco saben lo que va a pasar, pero no he recibido ninguna información en absoluto. Tal vez debería trabajar en eso, porque me muero por saberlo también. Claramente tendremos de regreso a todos los que vimos dentro de esa última escena de la temporada. Desde el revivido Hopper, hasta la única que puede hacerle frente a Begna y Reven. Ahora, si bien nos duele la pérdida de Eddie y todos queremos más de él, los propios creadores han hecho oficial que tanto Eddie como Brenner están 100% muertos. Pero los escritores ya han matado a Brenner y Hopper. ¿Por qué no hacer lo mismo con este metalero tan querido? ¿Pero qué tal si el que regresa no es Eddie como tal? Se rumora la teoría de que Eddie, al ser mordido por murciélagos del mundo al revés, podría convertirse en una especie de vampiro del Upside Down. Incluso los fans ya lo han llamado Kaz, siendo este un personaje de calabozos y dragones. Y precisamente Kaz es el enemigo de Begna. Y además de todo, ya ha sido mencionado dentro de la serie. Pero esto no queda aquí, pues la teoría se expande mencionando que no solo veríamos a Eddie como Kaz, sino que este cambiaría su apariencia, a una mucho más terrorífica y asemejándose a Eddie The Head, el personaje emblema de Iron Maiden, banda a la cual ya han homenajeado dentro del show. Y ellos homenajearon al personaje, así que todo está en buenos términos. El look del personaje encaja a la perfección con este mundo terrorífico. Y claro, el nombre es el mismo, Eddie. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el final de la temporada 4, Will hace obvio que todavía puede sentir al Mind Flayer. Y parece que ese sentimiento ha empeorado ahora que se ha abierto un gran portal en la ciudad. Es así como muchos creen que sería la clave de todo. Por un lado, hay quienes creen que este muchacho sería un recipiente mental para Begna. Quien estando dañado tras su último enfrentamiento, se apoderaría de Will. O en el peor de los casos, por voluntad propia, aceptaría ir contra sus amigos. Recordemos que estos dos, Henry y Will, tienen muchas cosas en común. Desde ser muy retraídos, hasta su visita inesperada al Upside Down. Creando así una alianza con el enemigo. Ahora que las puertas del Upside Down están abiertas en Hawkins, las cosas podrían complicarse aún más. En primer lugar, el descubrimiento de Nancy acerca de que el Upside Down está atascado en el tiempo definitivamente sugiere que algo anda mal. Y el asunto parece estar relacionado con la desaparición de Will en la temporada 1. Pero por otro lado, también está la teoría de que esta sería la temporada de Will. Donde él será aquel sabio que salve a todos. Teniendo una conexión con el otro mundo que ni la propia Eleven posee. Este muchacho podría luchar como nunca antes. Y ser el arma secreta que necesitan para terminar de una vez por todas con Begna. Está claro que los rusos tienen información valiosa sobre el Upside Down y sus criaturas. Pero sus propósitos reales aún no están claros. Como los de Mogorgon encerrados en sus prisiones. Y lo que es más importante, en una habitación gigante que contiene partículas del Mind Flayer. Podría terminar desatándose algo terrible en el mundo. Especialmente ahora que se han probado las conexiones de Begna con el Mind Flayer. Definitivamente no es una buena señal que Hopper y su grupo hayan encontrado esas partículas en la prisión rusa. Si bien Murray y el confiable lanzallamas encendieron a los de Mogorgon. Es posible que aún falten las partículas del Mind Flayer. Tampoco se mostró a Murray y Enzo regresando a los Estados Unidos con Joyce y Hopper. Por lo que se desconoce su paradero. Aún hay muchos que siguen aferrados a una teoría que parte desde el volumen 1 de la temporada 4. Y esta es que Begna es el padre de Eleven. Bueno, en realidad Henry en su versión humana sirvió como el padre de todos los niños en el laboratorio. Y eso incluye a Eleven. Yo soy tu padre. Brenner se topó con un ser de extraordinario poder, Henry. Y al serle imposible el replicarlo por diferentes medios decidió implantar parte de su genética en otros niños. Surgiendo así lo que pudimos ver en el laboratorio de Hawkins. Cabe resaltar que el padre de Eleven hasta ahora lleva el nombre de Andrew Rich. Dato que podemos leer en una de las novelas de la serie. Esta teoría busca hacer que los lazos entre Eleven y Begna aún sean más cercanos. Pero también sería ir por un camino bastante rebuscado. Tal vez los creadores del show ya nos dieron una pista de lo que veremos en la siguiente temporada. Y no nos dimos cuenta. Mientras tú pensabas que Will había pintado algo como esto. ¡No! ¡No me! ¡No te lo puedo creer! La realidad era otra pues mostraba a todos los muchachos luchando contra un dragón de tres cabezas. Y bien, esta bestia dentro del mundo de carabozos y dragones es Diamat. Un dragón de múltiples cabezas. Algunos creen que este ser es uno igual a los de Mogorgon y los murciélagos. Solo que sería una gigantesca criatura. Siendo este el responsable de aquellos terroríficos ruidos que siempre se escuchan en este lugar. Ahora, este ser podría ser usado a favor o en contra de los muchachos. Una teoría que no tiene que ver tanto con la acción o misterios que la serie nos tiene acostumbrados. Es en relación al futuro de Will como persona. Dentro de esta última aventura vivida al lado de Mike. Will parecía estar casi listo para confesar sus sentimientos. Pero no lo hizo. Es así como muchos piensan que sí lo hará dentro de la temporada 5. Teniendo una confesión completa por parte de este personaje. Y claro, esto complicaría las cosas. Pues Will es una especie de hermano para Eleven. Y Mike es su mejor amigo. Dándose un escenario muy complejo para todos ellos. Lidiando con esas emociones. Y si bien ya sabemos cómo terminaría esto. Esperemos que Will no sufra demasiado. Pues ya lo vimos con el corazón roto dentro de la temporada 4. Otra idea que se viene escuchando es el hecho del tema heroico alrededor de Eleven. Durante la temporada 4. Se estuvieron refiriendo a Eleven como una heroína. Y pues bien. Esto podría ser un indicativo de lo que se podría venir para el personaje. Si seguimos con la lógica del camino del héroe. En muchas ocasiones estos hacen actos sumamente desprendidos pensando en los demás. Siendo el acto más heroico es sacrificarse por quien lo necesite. Y precisamente eso es lo que podría suceder con nuestra protagonista. Su destino podría ser el dar su vida en medio de la batalla final. Salvando a todos de un terrible destino. Sin duda dejaría muy en alto el nombre de Eleven. Pero si sería una gran pérdida. El final de la temporada 4 de Stranger Things nos mostró que el cuerpo de Max sigue con vida. Pero su alma ya no está. Esto abre la posibilidad de que la conciencia de Max esté atrapada en otro lado. Es decir. Vecna utilizaría su cuerpo como recipiente en la temporada 5. Recordemos que incluso el propio Uno. Le dice a una joven Eleven que todos los niños de laboratorio no habían muerto. Ellos viven ahora en su mente. No se han ido. Once. Siguen conmigo. Aquí. Eso nos pone a pensar que algo similar le debe haber pasado a Max. Y es por ello que Eleven solo encontró un vacío oscuro dentro de ella. Pero Vecna nunca había tenido la mente de una de sus víctimas. Y que esta sobreviviera. Surgiendo así la teoría de que Max jugaría un rol de enemigo en esta ocasión. Sin embargo. A diferencia del resto de sus víctimas. De vencer a Vecna. Max. Si tendría un cuerpo al cual regresar su mente. Volviendo a ser la misma de antes. Bueno. Tal vez no al 100%. Pero sería ella misma. Y no Vecna. A muchos espectadores les pareció poco el número de muertes dentro de la última temporada estrenada. ¿Acaso querías más? Y esto es algo en lo que coincide Eleven. Millie Bobby Brown. Comentando. Los Duffers necesitan empezar a matar gente. Son dos sensibles que no quieren matar a nadie. Necesitamos ser Juego de Tronos. Necesitamos tener la mentalidad de Juego de Tronos. La actriz cree que la serie necesita muertes impactantes de personajes centrales y muy queridos. Hopper casi fue una gran pérdida pero no. Max también estuvo cerca pero solo terminó muy mal. Bobby Brown incluso se atrevió a decir que su personaje debería morir. ¿Estás de acuerdo con esto? Déjanoslo saber en los comentarios. La cuarta temporada de Stranger Things tuvo diferentes historias en paralelo desarrollándose en diferentes locaciones como Rusia, California, etc. Pues bien, esto ya no será algo que veremos en la temporada final. Los hermanos Duffer confirmaron que la quinta temporada se sitúa únicamente en Hawkins. Teniendo ya a todos sus protagonistas reunidos en el pueblo. Estando listos para la batalla más espectacular contra Vecna. Sumado a esto también se ha dejado saber que muchas cosas de la primera temporada volverán. Como por ejemplo los grupos y parejas que se formaron en esa temporada inicial. Es decir, Dustin, Will, Lucas, Mike e Eleven volverán. Junto con el trío amoroso de Nancy. Y claro, ahora Robin. También veremos en acción a Joyce y Hopper. Todo un regreso al pasado. Stranger Things es solo el principio. Los Duffer están creando todo un universo de historias y futuros proyectos. Para comenzar, se hizo oficial la creación de la productora Upside Down Pictures. Claramente en honor al mundo al revés de la serie. Es así como esta nueva productora realizará al menos cuatro proyectos ya confirmados. Uno será un spin-off basado en el universo de Stranger Things. Un mundo totalmente diferente al que ya conocemos. Siendo el primer spin-off oficial confirmado. Pero aún sin dar más detalles. Hay una versión que se desarrolla en paralelo. Va a ser muy diferente de lo que todos esperan. Incluido Netflix. También es bueno mencionar que dentro de esta ausencia de la serie. Se dio el lanzamiento de una precuela oficial de la serie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Así es. Los propios hermanos Duffer estuvieron detrás de la realización de esta precuela. Bajo el título The First Shadow, se creó una obra de teatro que nos ubica en el pasado. Con unos Hopper y Joyce jóvenes. Y claro, un Henry Creel, también joven. Antes de ser Begna. No sabemos si se adaptará esto a la pantalla en la nueva temporada. Pero sí sería una gran elección. Para aquellos que aún no han podido ver esta obra de teatro. Y antes que te vayas. ¿Cuál es la teoría que tú tienes? ¿Estás emocionado por la temporada 5? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!